Queridos amigos, bienvenidos y les voy a hacer una pregunta ¿Escucharon alguna vez doble de levas, 16 válvulas, variador de fase, etc, etc, etc? Bueno, sí, claro que escucharon Generalmente cuando uno va a comprar el auto del vendedor muchas veces lo menciona y bueno, pocas veces han tenido la posibilidad de verlo en directo a corazón abierto como voy a mostrárselo y a explicarles en un lenguaje no técnico del todo pero sí para que se entienda Vamos a empezar por doble árbol de levas Esto que estamos viendo aquí es un árbol de levas y esto otro, de este otro lado, es otro árbol de levas Este es el árbol de levas para el sistema de escape y este es el árbol de levas para el sistema de admisión y aquí tenemos a la famosa correa de distribución a muchos de los cuales se le ha roto y bueno, mejor ni hablar del tema aquí tenemos el engranaje del árbol de levas para la admisión y aquí tenemos el engranaje del árbol de levas para el escape Este es un motor de 4 cilindros y ¿por qué el término de 16 válvulas? porque tiene 2 válvulas para el sistema de admisión y 2 válvulas para el sistema de escape Esto que se ve aquí son las levas del árbol Esto es un árbol y esto es una leva por eso árbol de levas porque tiene el sistema de levas que es el encargado de abrir y cerrar la baula mediante esto que estamos viendo aquí que se llama botador Esto funciona con aceite Esto tiene botador hidráulico Muchas veces cuando encendemos el motor se escucha un clac, 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 clac un golpeteo hasta que el botador se carga y es un ruido que no es normal pero es bastante frecuente Después tenemos de este lado el múltiple de admisión un diseño muy moderno y actual porque se busca un recorrido largo todos estos caños son largos para que el aire agarre velocidad venga rápido se mezcle con la nasta que va a inyectar este inyector este inyector va a inyectar en la cabeza de la válvula mezclado con el aire que viene del múltiple y va a ingresar al cilindro después que la leva empuje la válvula abra la mezcla ingresa y va a ser quemada por el sistema de encendido que son esas agujías en este caso tiene doble encendido dos bujías por cilindro tenemos ocho bujías y les voy a decir también que esta es una válvula es una tapa de cilindro de flujo cruzado porque de un lado viene la admisión y del otro lado tenemos la salida de escape y hace que esta tapa de cilindro sea refrigerada en ese momento cuando ingresan los gases frescos de un lado arrastra el calor después de la combustión y salen por este lado que aquí lo que estamos viendo es el múltiple de escape después tenemos el otro famoso en esta película que es el variador de fase en este caso este es el variador de fase un sistema que está aquí adentro en este caso es hidráulico trabaja con aceite también y hace que a medida que el motor aumenten las revoluciones antes de que el motor de que el pistón llegue al punto muerto superior esto avanza la apertura hace que la ola de admisión abra antes de lo estipulado para permitir una mejor alimentación entonces después de todo esto lo primero que les habrá quedado claro que tiene muchos componentes hidráulicos que dependen de la calidad del aceite y de paso les digo cambien el aceite cuando el fabricante se lo recomienda y usen el aceite especificado así que les mando un abrazo y nos vemos pronto